Los chicos que tienen acceso a la tecnología desde pequeñitos nosotros decimos ya nacen con el chip puesto porque la saben manejar perfectamente bien pero los que no tienen acceso a la tecnología pues van a demorar más en desarrollar esas habilidades esas habilidades estamos hablando de que en la actualidad en otros países por ejemplo casi no usan libros usan investigación, texto, en el internet tú aprendes a leer ya no de izquierda a derecha sino hacia abajo en profundidad porque tienes que ir buscando y tienes que irte de un documento a otro documento Bueno, si hablamos del niño actual podemos determinar que ha habido un cambio bastante drástico de años pasados porque podríamos mencionar ahora un niño demandante en situaciones de tecnología en épocas pasadas había mucha más interacción social los niños tendían mucho más a jugar con sus amiguitos salir al parque pero en la época actual y creo que es más que evidente que hay niños de, qué será, unos 6 años que ya piden un celular piden un celular, un Xbox, un intento entonces la demanda ya no va del lado de ir a jugar con mis amigos sino del lado de mis tecnologías para jugar de manera personal Música Música